... ... ¿Todo bien? Si, si Lo importante es que se vea el punto de movilidad ... ... ¿Ves que hay bromillos? ¿Ves que hay bromillos? ¿Qué es esta escocesa que sabe a pino? Ah, sí. ¿A qué dices que sabe? A pino. ¿A pino? Ah. Está... Ahora. ¿Ves que hay bromillos? ¿A ver? ¿Qué es lo que hace? Cuidado, bueno. ¿Está en clara? ¿Se fará con lo que hay enlace de fiesta? Sí. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¡Gracias! 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 ¿Es un proceso virtual? Sí ¡Dani! Venga, venga ¿Esto cae solo? ¡Gracias! 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 Ahí estás midiendo temperatura ¡Gracias! Después de hervir Y luego durante... Sí No es algo que está muy limpio No tiene... No tiene palos Ni hojas Está bastante... Está bastante... ¿Queréis que sea...? Parecido a la otra ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Ven? Dime No, no, no Ahora Sal, sal, sal ¿Estás dando calor? No, lo que hago es... Igual es... Un poco aquí Vamos a ir a la mitad Ah, vale No, no, no No, no O sea, no Lo vale Ahora, ¿chufa? Si la fija es buena, vale, pero ese, ese, ese. Y una otra monta, ¿no? ¿Tení, ahora? ¿Tení una tita montada ahí? No está, entre este y este. Ahora, Fabián, desde esta. Si, mira, me ha reintuido ya porque es fantástico. ¿Y tú estás sufrido? Sí. ¿Puedes parar una mica, eh? Sí, yo pararía... Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Se puede parar? No. No. Sí. No. 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 Gracias.